¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? Bienvenido y bienvenido al Diablo 4 Cielo y por si no me conocemos así con la vida del nigromante Y un par de cosas antes de empezar, no sé si os acordáis que os dije que me parecía útil dejar las misiones de las mazmorras Porque así las haría cuando, pues eso, las activásemos con sigilos Pero tengo una ligera sospecha y creo que es así Que si no has hecho la mazmorra al menos una vez no te salen después los sigilos de esa mazmorra Porque siempre se me repiten, así que es interesante hacer todas las mazmorras al menos una vez Y la misión pues la haremos cuando hagamos la mazmorra una vez Coincidió que me tocó que tenía la misión una mazmorra que ya había hecho y yo extrapolé eso a que te podían tocar Pero se ve que no, que los sigilos pues no te tocan, eso por una parte Después, últimamente tengo que comprar pasta térmica porque se me calienta el ordenador y se me apaga cuando juego al Diablo Sobre todo ya ahora que empieza a hacer calor, así que estoy pudiendo jugar poquito Lo que significa que estamos un poco retrasados, hoy son los niveles 64 y bueno En cualquier caso, y vamos al último punto antes de empezar con seguramente mazmorras que es lo que haremos Tiene que ver con esto Me he dado cuenta que está bastante limitado el juego, o sea básicamente Lo cual tampoco es necesariamente super malo porque es simplemente la versión inicial del juego Y hay que recordar por ejemplo como sale el Diablo 3, aunque el Diablo 3 era muy difícil y eso lo hacía interesante La verdad es que el Diablo 4 es bastante fácil, nos parece fácil, es un poco meh, pero bueno Está muy limitado a hacer mazmorras del pesadilla básicamente Todo el rato, o sea con sigilos, ya sean ancestrales o sacros, los ancestrales aún no los hemos usado Porque tienes que llegar a Tormento, pero bueno llegaremos pronto Pero es básicamente hacer todo el rato mazmorras y las mazmorras son fáciles Y el equipo prácticamente no, no mejor, no sé, no sé Lo veo algo limitado, ahora que ya me he hecho con el juego lo veo bastante limitado Otra cosa que no me gusta es que hayan usado el motor gráfico del Diablo Inmortal en lugar del Diablo 3 Entiendo que el Diablo 3 daba problemas con el daño de área, pero aquí no hay daño de área Por lo tanto no hubiese dado problemas y me parece mucho mejor motor gráfico No solo gráficamente, estéticamente, sino a la hora de rendimiento del motor del Diablo 3 Pero bueno, o sea, son sus cosas Esperemos que cuando llegue la primera temporada metan algo nuevo y las cosas se vayan acumulando Como por ejemplo en el Paz of the Sight, que cada vez te meten algo nuevo y se va acumulando Creo que dicho esto, he cubierto todo lo que quería ser He cubierto todo, así que vamos directamente a hacer mazmorras Otra cosa que no he hecho, precisamente relacionado con el tema de las mazmorras que os decía Porque pensaba que me saldrían y las completaría Es desbloquear todos los rasgos de las mazmorras Y eso es útil, sobre todo los de mi personaje Porque me he dado cuenta, yo pensaba que no Pero me he dado cuenta, o creo que es así Que todos los rasgos aparecen a nivel, el mínimo nivel en las mazmorras Por lo tanto te puedes hacer el equipo a nivel, pues eso, porcentajes menores Y después lo vas completando No sé si todos, pero prácticamente todos Lo cual significa que es hiper útil hacer las mazmorras Al menos una vez Pero bueno, no lo he hecho porque yo pensaba que las pudiera hacer con los sigilos Y no ha sido así Vale, vamos a hacer una de nivel 12, por ejemplo Esta misma Lo malo es que como... Por esto que os he contado, no tengo muchas mazmorras desbloqueadas Pues se repiten bastante Pero bueno, para llegar a esta, cuál es el camino más rápido Yo creo que desde aquí Let's go, esperemos que nos apague el ordenador Y podamos hacer una mazmorrita Haré una Tampoco vamos a hacer un par Porque sí, porque si no es muy repetitivo Y la cosa, así como está el juego La cosa es subir el nivel Intentar hacer mazmorras lo más alto posible Rollo... Uy, y aquí tengo misiones que no he hecho Interesante Las voy a coger al menos Rollo Diablo 3 con las fallas Lo mismo, al menos de momento Y hay poco más O sea, no hay más Desde en cuanto sale un boss de mundo Pero también son relativamente fáciles Y el loot no es nada espectacular No sé No sé Me he un poco desencantado en este momento Con el Diablo 4 Tiene que ver mucho el tema De que se me apague el ordenador Y no puedo jugar Sinceramente Cosa que no sé por qué Me sucede con el Diablo 4 Y no me sucede, por ejemplo Con el Starcaptoso O con... No sé Es por el tema del motor gráfico No es por otra cosa Vamos directamente a la mazmorrilla Y... Y no sé qué mazmorrar es Pero lo haremos Y nos llevaremos un montón de experiencia Por cierto Ya tengo... Desbloqueado Este hueco de glifo Y he metido glifo Que potencia Los nodos raros Tengo desbloqueados nodos raros Así que Ya tienen un 70% más Al parecer Y estoy desbloqueando los Colindantes Yo creo que Más que Ir añadiendo páginas Visto lo visto No sé Tengo que mirar las páginas Muy bien Un poco A ver Que tienes Tienen cosas útiles para esbirros Pero en general Yo creo que es mejor Quedarme con la página de esbirros Y pillar todas las cosas de esbirros Si voy a ir a esbirros En otras builds no Pero en esta Diría que es más útil Que no ir añadiendo páginas No estoy seguro Tengo que ir experimentando De todas formas Yo os digo Si no meten más cosas en el juego Me parece bastante limitado Y no sé Ya Ya Veremos De todas formas También hay que decir Que Podría cambiar de personaje Para hacerlo más entretenido Porque claro Juega siempre con el mismo Pero claro Tardas muchísimo en subir Bueno muchísimo Seguramente aquí hay formas Mucho más eficientes de subir Porque he visto que hay gente Que era a nivel 100 desde hace tiempo Eso significa que hay formas Muy sencillas de subir O Se nota mucho el grupo O Bueno Otras Otras Hay formas Más eficientes de subir Lo cual tampoco me preocupa Ni me ha preocupado desde el principio Por lo tanto Vamos a la mazmorra Y ya está Dentro de la mazmorra Tenemos que Devolver la estatua Vale Doble estatua Al Destal Pero no sé Estatua de los ancestros Al Pedestal Otra cosa que Estaba pensando Y se me ha pasado Porque Estaba pensando algo Y ahora se me ha pasado Y no se quería comentar Pero bueno Vale No me gustan nada Estos bichos Yo tampoco Que me revientan Los minions Mis minions son resistentes Pero no tanto Bueno Han resistido la explosión ¿Eh? Poco a poco Poco a poco Son más resistentes Ya no estoy cogiendo gemas Porque tengo una brutalidad De gemas En el juego Subir Tampoco me parece Nada hiper útil El tema de las gemas Otra cosa que No sé Con la cantidad De posibilidades Que tienen ¿Por qué? ¿Por qué lo han estado Militados? ¿Por qué no hay Lunas? ¿Por qué no hay Que se? Adopta todo lo que tengas De los otros juegos Y mételo como contenido No lo entiendo Vale Ya veremos Lo va así ¿Por qué lo habéis hecho Tan fácil? Es súper fácil El juego No lo entiendo Hay Y otra cosa Que no me gusta Nada Es el tema De comercio ¿Por qué no hay comercio? Es fundamental Ya veremos Como evolucionar Lo dicho Diablo 3 al principio Parecía medio fail Aunque a mi me gustó Como salió al principio Pero el hecho Es que Mejoró muchísimo Al parecer Mejoró muchísimo Con Con las versiones ¿Vale? Así que Ya veremos Que hace Aunque Tampoco es que Tenga Grandes esperanzas Ahora Si es que Bastante enganchado Estargar 2 Pero es que soy Bastante malo Así que Puede que Mezca contenido Con esta razón Y ya está Como puedes ver Vivo en la miseria Así que Si has llegado hasta aquí Hazte miembro del canal O al menos Déjame un Super thanks ¿Eh? Si una cosa Que os quería comentar Es que yo pensaba Que El tema De Las resurreciones Paz mazmorra Bajaban Dependiendo del nivel De la mazmorra Y no es así Simplemente Los sigilos sacros Que son los sigilos De pesadilla Para que nos entendamos Tienes 12 resurreciones Y en los sigilos Ancestrales Que son los de tormento Tienes 4 Es un poco Bueno Podría ir bajando Detenido la dificultad Sería mejor Y yo no entiendo Si No sé Si la dificultad O sea No hay un temporizador Actualmente No es como las fallas Que vayas contra el reloj Sino que es Un tema de resurreciones Si la única dificultad Del juego Es que no te mueras ¿Por qué un juego Es tan fácil? O no os parece fácil Ahí parece Hiper fácil O sea Es imposible morirte A no sé qué quieras De hecho El otro día Ayer Antallé Experimenté Creé sigilos De nivel 30 Y el más alto posible Que podía entrar No era 35 Porque eso ya eran Ancestrales No sé qué nivel era No sé si era 21 O 18 No me acuerdo Pero yo era nivel 60 Y aún así La hacía Tranquilamente A lo mejor Me moría si me descuidaba Mucho Pero No sé Me parece extremadamente Fácil el juego Cosa que No entiendo Qué parte positiva Tiene eso Que la gente No llore de los foros Pero Lo vuelo aburrido Si no es difícil No sé No sé Ya me diréis cosas En los comentarios Que opinéis al respecto Pero Desde mi punto de vista Debería ser bastante más difícil Sobre todo al principio Después ya si quieres Lo facilitas Pero No lo hagas fácil En el principio Porque te fumas El juego En dos días O sea La única dificultad Es el tiempo Que tienes que invertir A la hora de subir nivel A no ser que Que se Te metas A hacer todo el rato Magmorras En un grupo de 4 4-7 No sé Cuarte Ya me diréis Vuestras opiniones En el caso Más o menos Un repasillo De Cómo veo Juego en este momento Ahora que ya He jugado Los próximos días Como veis Mi opinión Cambia muchísimo De un día para otro Porque se ha bastante Intrusión Al ver el juego Pero bueno Todo influye Y lo dicho El tema De que se me apaga Los ganadores Es una mierda Nadie le gusta Y me intento Juego a los juegos En general La mayoría del tiempo Puedes jugar por la mañana Que hace Tresquete Hasta que pille pasta térmica Que no sé por qué No voy a buscar La hora de fin de semana Y no puedo Lo que hay El lunes Y le hago Pasta térmica Y no quiero Pasta térmica Se arreglará Porque es un hecho Que hace mucho Que nada cambia Y de hecho No hace mucho Abrí El CPU El chip Y tenía poca pasta térmica O sea Estaba por los lados La puse en el centro Que tenía muy poca O sea Y estaba ya seca O sea No servía de nada Let's go Nos queda En teoría Viajadas por la profundidad Es curulante O sea Directamente al boss Estamos en una rasilla Tan rápida No puede ser Ah vale Destruye corrupción demoníaca No hay boss Es que destruir Tres corrupciones demoníacas Una de ellas Está aquí Exige Una menos Está lo dicho Reviso al ejército Necesita Explosiones Rosas Otra cosa A la que no le he prestado Cero atenciones A las resistencias Al equipo En general En la configuración Al equipo Le he prestado cero atenciones Prácticamente Y No recibo daño ¿Cómo es eso posible? ¿Me lo explicas? Estamos en pesadilla No tengo ni idea De por qué Es todo tan sencillo Y no es porque No creo que sea Porque soy unigamente Claramente Porque he visto He trasteado Para mirar A ver la gente Que hace y tal Y los otros Entonces Haces Es intruida El robo Está super OP El mago también Está super bien Todo El barbaro No lo he visto Pero yo creo que el bardo También Está bien Está bien Está bien Que hay que estar bien ¿Lo pongo? No sé Ya veremos Decirme dos juegos De barbaros Porque yo no tengo ni idea Y a lo mejor Es una percepción Individual mía Y no es así En general No tengo ni idea No me gustan nada Las morras De los fanáticos Estos explotan De los kamikazes No me gustan Este es el mejor Con diferencia para mí De repente Todos mis bichos Tiran púas Y eso lo hace No es brutal Y cuando estoy tocado De ser en púas En todas las direcciones No puede ser mejor Este es el actual Y la artillería Es un brutal Ahora nos queda Una cosa de esas Que no va a estar aquí Pero no soy el arcón Tampoco es que vaya a parecer Nada bueno Del arcón Pero bueno Ya sabemos Hace que no encuentro Una mejora para mi equipo Tira Y eso que estamos en pesadilla O sea Y aún no soy nivel 70 Como para ser de pesadilla Y desde nivel 60 A lo mejor No he encontrado Ni una mejora para mi equipo Es súper raro también No hay conjuntos de equipo No hay No sé El juego es súper limitado Es raro Con la de tipo Que han tenido Para hacer este juego Y la de modelos Que tienen Y trabajo anterior En diferentes Entregas de la saga No entiendo De verdad No lo entiendo Pero bueno A lo mejor Me estoy perdiendo Parte del contenido Y por algún motivo Se me escapa Pero Nos queda Una ¿Qué es? Interrupción demoníaca Por aquí Ayuda No corro Ay Ay Estoy mirando He tirado por ahí Un par de chistes En dan a nadie No pasa nada Por aquí ¿Dónde? ¿Por qué me llamaba ese? Si no hay ningún evento No entiendo No esplodeis No esplodeis No esplodeis Vale Me están pegando amigo Creo Creo Porque hace tiempo Que no hago Mazmorras de pesadilla Nivel bajo Pero Creo que aunque hagas Mazmorras de nivel 1 Te dan experiencia Para el sigilo Te darán poquita Supongo que Eso Cuanto mayor nivel sea La mazmorra Más experiencia te dan Pero siempre puedes subir Los Los Glifos Incluso con las mazmorras bajas No sé Llamativo Cuanto menos llamativo Vale Tenemos un punto Le voy a dar a Daño de esbirros De momento Y esto me pide voluntad Porque Aquí necesito voluntad Y esto me pide Estreza Y esto quiere Voluntad Vale O sea La voluntad Tengo que pillar Y tengo que Aumentar el rango Porque hay poquita Voluntad aquí Y esto me pide 25 Ok Eso Estoy trabajando En eso básicamente Vale Pues Una mazmorra Sencillita Lo dicho Muy recomendable Debería haberlo hecho Y lo voy a ir haciendo Hacer al menos Todas las mazmorras Una vez Para que te puedan aparecer Los sigilos Y para Y para desbloquear Los rasgos Para poder imprimir Los rasgos básicos Al menos Vale Nos quedamos con eso Hoy Sin más Voy a hacer una Ya mañana Supongo Veremos que tal Que hay que hacer Supongo que también haremos una Iremos subiendo el nivel Y así Será Hasta que saquen La Temporada Que imagino vendrá Con algo nuevo Una nueva versión O ya veremos Hasta que lleguemos A nivel 100 Donde he visto que no hay nada Muy especial que hacer Salvo esto Así que Eso es lo que hay En el Diablo 4 De momento Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos Entre otros sitios En Santuario Chao Chao Acabó Chao 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 Gracias.